SIEMPRE DEL AÑO 2020 Ya son las 3 en punto de la tarde Gracias por formar parte de la familia Loto Te saluda Marcela y me encuentro en compañía de nuestro auditor Y la diversión la vamos a iniciar ganando 100 mil empiras con pega 3 Así que vayan preparando sus boletos Primero Y este es el 06, segundo número Y este es el 43, tercer número Y este es el 46 Repito los 3 números afortunados 06, 43 y 46 Jugador con premiados Tienes la oportunidad de sugerir tus 2 números favoritos Una fecha especial o la placa de tu carro Son muchas las combinaciones que puedes hacer para ganar 4 mil veces tu inversión Así que mucha suerte recibimos el primer número premiado Con su primer dígito Siguiente dígito 3, primer número premiado 03, segundo número Según número Atentos Con su primer dígito 8, sí Siguiente dígito 7, segundo número premiado 87 Repito los dos números premiados 03 y 87 Jugador nos complace seguir animándote No dejes de vivir la experiencia de compartir familia y amigos Recuerda que la suerte te acompaña en todo momento Mi querido soñador espero que vayas preparando tu elemento Vamos a recibir el primer dígito Y este es el cero Y este es el cero Atentos Mucha suerte Siguiente dígito Y este es el cero Número ganador para la diaria 00 con su símbolo de sueños avión En el cuadro del cuerpo representado en la cabeza números que lo relacionan 21 y 69 Para todos los jugadores de más uno Atentos El número afortunado es el Seis Número ganador para la diaria 00 con su símbolo de sueños avión Y para más uno 00 más seis Muchas felicidades Jugadores me despido recordándoles que tienen una tercera oportunidad para ganar a las nueve en punto de la noche En navidad aquí se gana y se goza con loto Gana se gana y se goza con loto